¡Aló, aló! Muy buenos días, lunes, que te quiero lunes, la Dirección General del Deporte Universitario te da un apapacho nuevamente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? El querer se reportó ayer, así que sí, dime que sí. Muy, 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 muy buenos días, vamos a darle candela a esta situación, por favor, despabilate. Entonces, entra, empieza a empujarte, a darte ánimo, que esté frío, se antoja un cafecito, un chocolatito, pero ¿qué tal? ¿Te animas a mover el cuerpo, a acelerar tu ritmo cardíaco con un poquito de buena onda, de vibra, de vida, de movimiento? Bueno, pues, entonces, vamos a dar la situación, bueno, me da gusto estar con ustedes. También me gusta que se están reportando después de la sesión en vivo y entre semana, ¡Oye, Miguelito, hice la rutina! ¡Dame mi aplauso! ¡Eh, Miguelito, Miguelito! Se sumó la familia, abuelita, abuelito, mis hijos están ahí, no hacen ejercicio, pero me están apoyando, ¡perfecto! O los niños, ¡Eh, Miguelito, Miguelito! Dile a mi mamá que ya no me ponga frente al monitor a punta de guarache. Bueno, esto es, sí, la onda deporte, UNAM está contigo. Vamos a darle candela a esto, prepárate, recuerda que debes de estar bien hidratado. Por ahí me preguntaron, oye, oye, ¿tengo vetado beber agua durante la sesión? No, tu cuerpo te pide, necesitas hidratarte, dale, dale un traguito, un sorbito. Oye, Miguelito, 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 ya no te sigo el ritmo, quiero continuar. Escucha tu cuerpo, sea quien sea, esté frente a ti, entrenador, tutor, no sé, alguien que te esté invitando a hacer ejercicio, lo primero que debes de escuchar es tu cuerpo, da. Ah, ok. ¡Eh, Miguelito, Miguelito! ¿Cuántos minutitos debo de realizar ejercicio durante la semana? Yo lancé previas sesiones, 90 minutitos. Oye, Miguelito, pero eso no da cosquillas, si soy sedentario de alto rendimiento, 30 minutitos, tres veces a la semana, ¿y eso para qué? Para que agarre el hábito y después de que ya no sudes, le sumas 30 y después le sumas 30, y así, y así, y así, y así, y así, y así. Bueno, ah, bueno, mucho bla, bla, bla y de todo. Bienvenido, staff, gracias por estar aquí. Hoy se encuentra Sofí en el micrófono. ¡Hola! ¡Uh! Hola, Sofí, me da gusto, mucho gusto verte y Cristina va a estar operando cámaras de este lado. ¡Hola, Cris! Bueno, pues ya, fueron muchos minutos de bla, 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 vamos a empezar. Quizás estoy aquí, aparezco en el cuadro, sí, sí, todo bien, ¿no? Bueno, situación uno, camino, tac, 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 llegué, me doy la vuelta, camino, tac, 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 no hay falla, ¿eh? No es mucho el espacio en tu sala, lo puedes hacer muy cómodo en tu habitación, y ahí, sube un poquito, ya hay mayor enjundia. Si sube una pierna, sube brazo contrario, y ahí nos vamos, mi puma, tac, 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 y otra vez, y ahora aquí, 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 ok, sí, sí, lo están haciendo en casa, y ahora, repórtate, quiero escucharte, quiero saber quién se encuentra allá en casa saludando, y ahora subo pierna, subo pierna, y brazos se juntan, y ahora doy un paso y torsión, un paso y torsión, un paso y torsión, un paso, torsión, un paso, torsión, un paso, torsión, un paso, y otra vez, toco rodillitas, voy a un lado, toco rodillitas, voy al otro, y avanzo, rodillitas, a un lado, rodillitas, al otro, y doy ahí. Muy bien, Sofí, pues, bienvenida, y la pregunta, es más, le mandamos un fuerte abrazo a este Ernesto, sí, dejó buena vibra. Sofí, ya tenemos personas ahí preguntando, saludando. Sí, ya, aquí están con nosotros. Eso, bienvenida. Te manda saludos Dolores Rangel, Ángel Santiago, y también a nosotros, hola Ángel. Hola Ángel. Aú Benítez dice, abrazos con cariño para todos. Eso. Sandra Cortés, que está contigo otra vez, ah, rimó. Y Eri Maldocha, te manda un saludo. Raquel Castañeda, y nos manda también un saludo a nosotras, está. Eso, muy bien. Ahí, lanza, lanza a un lado, vas al otro, uno, dos, tres, cuatro, cinco, uno, dos, tres, cuatro, número par, número par, y bajo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y mira, toco rodillitas, uno, toco rodillitas, dos, y tres, y cuatro, cinco, y seis, y subo, y voy abajo, y más abajo, y levanto, y subo, flexiono piernas, y bajo, y voy arriba. Bajo, 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 y subo, bajo, bajo, arriba, una vez más, toc, 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 otra vez más, porque no, toc, toc, y me quedo ahí, y balanceo a un lado, balanceo al otro, balanceo a un lado, y dos, y tres, y vamos para arriba, mi puma. Estás ahí, sale a un lado la pierna, sale al lado, y aquí, con poder, con poder, suavecito, suavecito, sube alto, más alto, corto, corto, bien arriba, más arriba, una vez más. Saz, 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 y subo, subo, y me voy. Llegué aquí, y del otro lado. Llena pulmones, y al bajar se quedan vacíos, y al subir los vuelves a llenar, y al bajar, otra vez vacíos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, nos gusta verlos participar en estas sesiones en vivo, me gusta mucho más que durante la semana, no pudieron asistir a este horario, pues se están reportando. Buenísimo, ahí, pac, 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 bien arriba, uno, dos, tú puedes, dale, dale, estamos muy suavecitos la onda, poco a poquito, poco a poquito, poco a poquito, venga, pasa, 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 y voy abajo otra vez. Y voy bien arriba, jalo un poquito, y voy bien abajo, voy bien arriba, trato de agarrar algo, lo subo, y ándale, trato de agarrar algo, voy abajo, y aquí, otra vez, voy abajo. Y ahí abajo, me balanceo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, venga, Sofí. ¿Bajo? Mike, te pregunta una cosa. Escuchamos. Para personas de 50 años puede ser el mismo calentamiento, lo digo por las rodillas. Muy buena pregunta. Mira, este calentamiento, esta movilidad es muy básica, pero si alguna situación, por ejemplo, este ejercicio que tú ves, esta forma, ya sientes cosquillitas, ¿crees que se está estresando tu rodillita? Para, no lo hago, no lo hago. Sobre todo, atrévete a vivir la situación y tú vas sacando las conclusiones. Si hay dolor, como tal, dolor, pero si se manifiesta el cansancio, empiezas a calentar tu cuerpo, el sudor reaparece, uy, entonces vas por buen camino. Conteste tu pregunta, si no, escríbela, déjala, y más tarde, con toda la tranquilidad del mundo, me acompaña una cupita de vino, una taza de café, un juguito, me siento frente al monitor y respondo a todos, pero eso sí es en la tarde y noche. Ahí, a un lado, ahí al otro, y eso, y vámonos de viaje. Mira, por ejemplo, este ejercicio es muy sencillo y es mínimo el impacto que hay en tus rodillitas. Oye, Miguelito, yo me siento muy bien de rodillita si quiero mayor intensidad. Entonces te vas aquí, ¿no? Y cuándo vamos a hacer, 10 momentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Sentido contrario. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¡Ah! Muy buenos días. Necesito que se tumben en el piso. Vamos a trabajar hoy en el piso. Dale. OK. Y en lo que se están acomodando y todo, más tarde Sofi les va a pasar y Cristina el dato. ¿Qué tenemos hoy para el menú? Hoy abrimos la sesión a las 9 de la mañana con nuestra profesora Caro Luzma, Fuerza General. Tuvimos nuestro consultorio deportivo. Hoy me agrada que estén aquí con nosotros en este horario de las 11. Más tarde, ¿qué tenemos? Tenemos a las 6 de la tarde, rutina de ejercicios para menores de 15 años. Tenemos hoy a FLAG. Y a las 7. Ajá, te escuchamos. Tenemos Aprende un Deporte y tenemos Esgrima. Perfecto. Mira, toda esta situación para ti, para tu familia. Deporte Unam te acompaña. Arriba. Levanto mis brazos y la espalda en automático derechita. Y llevo las manitas hacia los pies, intentando que el tronco vaya hacia los pies. Si notan, tengo mis piernas flexionadas. Puedo tenerlas estiradas. Y el ejercicio sí cambia, pero al tenerlas estiradas, la tensión en la parte posterior de tus piernas está ahí presente. Si no hay ningún rollo, ¡Woo! Entonces continúa. Platícame, ¿cómo están? Igual algunos están en el trabajo y echando ojo aquí. Escribe. Oye, a los niños que están apoyando a papá y a mamá, pues también escribe por parte de ellos. Dime que se están activando. Ahí. Estás ahí y mira. Abres un poquito tu compás, apoyas tu antebrazo y vas a un lado. Y vas al otro y vas a un lado y vuelves al otro. Y te cuento. Uno, dos, tres, eso. Cuatro, te cuento. Cinco, lo estás haciendo. Seis, para un lado. Siete, para el otro. Ocho, venga. Nueve, venga. Y diez. En ese diez vas a apoyar tus antebrazos y nos vamos de paseo, Puma. Vámonos con la bicicleta. Aquí suavecito. Uno, dos. Aprovechamos y esa articulación de rodillita la empezamos a lubricar. Oye, Miguelito, pero las piernas y el abdomen están latiendo. Oh, pues. Venga, de poco en poquito. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Entonces, repetimos. Voy arriba. Voy a pies. Vuelvo a subir. Y voy a pies. Aquí derechito. Y la idea es llegar hacia adelante, pero con ayuda de la flexión del tronco. Ok. Siete y ocho. Lleno pulmones. Y aquí sale. Upa. Estoy llenita. Estoy vacía. Estoy llenito. Estoy vacío. Abro mi compás. Y de nuevo la ola. Y aquí el cuello. Trata de llevarlo. Que siga jugando. Que no se resista. Si la columna se hace, hay una onda. El cuello es una extensión de esa columna. Sale. Y continúa. Siete. Ocho. Uno más. Nueve. Y diez. Ay, ay, ay. Apoya tus antebrazos. Eso. Nos vamos de paseo, mi puma. Bicicleta. École. Muy bien, Sophie. ¿Tenemos más comunicados? Sí, pi. Seguimos. Continuamos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Ay, 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 Miguelito. Siete. Ay, 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 Miguelito. Ocho. Nueve. Listo. Diez. Voy bien arriba. Y voy bien adelante. Cuando tú quieras. Uuuh. Marta Ibarra, te mando un saludo. Ajá. Hola. Nando Muñoz. Hola, Mandito. Muy buen día. Te hice que recuerdes hidratarte. Eso. Sorbos pequeños. No tragos de medio litro, por favor. Eh, Raquel Castañeda. Ajá. Hola, Raquel. Me da mucho gusto. Osvaldo López dice que se va despertando, pero que ahorita nos agarra el paso. Eso. Abre tu compás. Vámonos. Joan Pérez. Al otro. Ernesto dice que le mandes un saludo desde el cuartel secreto de Deporte Unam. Ajá. ¿El baño? Ajá. Ay, no. Es que tenemos un departamento de investigación e inteligencia de la DGDU. Y Ernesto, pues, tiene que hay menesteres. Hola, mi camarada. Un saludo. El staff también te manda saludos. Diego Jiménez también. Diego, vámonos. Marcela dice que ahora no le da tiempo, pero que al rato la hace. Escribe, escríbete, Leo, y te contesto. ¿Tienes preguntas puntuales? También, por favor. Maggie Moicén también nos dice que la agarramos en el trabajo, pero que al rato se pone al corriente. Hola, Maggie. Maggie también se reporta más tarde. Gracias por pasar a saludar. Ellos por trabajo no están con nosotros, pero mandan buena vibra. Estás ahí. Nuevo ejercicio. Mira, me voy a poner de ladito. Sale. Aquí, Acapulco Fashion. Y levanto y bajo. Levanto y bajo. ¿Cómo están, mis pumas? Vamos, 20 tiempos. ¿Te gusta? 3 y 4 y 5 y 6. Tú puedes. Y 7. Bien arriba. 8. Sin sacar los ojos ni la lengua. 10 y 11. 12. Venga. 13. Estamos juntos. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ay, ay, ay. Mira, mi puma. Mira. La pierna va adelante. Mi brazo va atrás. La pierna va atrás. Mi brazo cambia adelante. Y es 1, 2, 3, 4. Te escuchamos, Sofi. 5, 7, 8, 9, 10 más. 9 más. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y ahí, mis pumas se van a poner boca arriba viendo el suelo. Perfecto. Boca arriba viendo el suelo. Muy bien, Miguelito. Entonces, vas atrás y con tus bracitos llevas tu cuerpo adelante. Vas atrás y tus bracitos cargan tu cuerpo. Vas bien atrás y tus bracitos van bien abajo. Y ya llevamos 5 y vas atrás y llevamos 6. Vas atrás. Los bracitos hacen su chamba. Vas. Vuelves atrás las pompitas y los bracitos echan el clavado. Pum. Una vez más. Venga. Sas. Y voy bien atrás. Perdón por enseñarles el cancún. Me voy a cambiar de lado. Y ahí, bajo. Y ahora trabajamos la otra pierna, mis pumas. Perdón, yo estoy haciendo malabares, pero ya en casa. Ustedes saben qué rollo, ¿no? Arriba. Arriba. Y es 1, 2, y 3, y 4, 5, 6, 7, 8, 9, tú puedes. 10, 11. Respira. La respiración marca el ritmo. Y llevamos 15, 16, 17, venga, puma 18, 19, 20. Adelante, atrás. Adelanto y atrás. Ya llevamos 3 y 4 y 5 y 6. ¿Cómo vas? 7 y 8 y 9. ¿Lo notas cuando lo hacemos de pie? Y ahí. Es la misma situación. Nos vamos boca abajo viendo el suelo. Y después ves tus rodillitas. Y después con tus brazos poderosos llevas tu cuerpo al tapete y te desprendes con ayuda de el tapete, continuamos. 4, voy abajo, 5, vuelvo abajo, 6, voy abajo, 7, con ritmo, puma, con ritmo. Vamos, continuamos, 2 más, 2 más, 2 más, 2 más, 2 más. Ay, 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 pum. Voy a bajar y, ay, 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 y pum. Ahora te vas a quedar posición cocodrilo. ¿Cómo está eso, Miguelito? Te pones aquí, apoyas tu cabecita, levantas una pierna, levantas la otra, sin forzar el cuello, mi puma, querido, querida. Y ahí, y ahí, y ahí, con poder. 1, 2, y 3, está sobre el tapete, y 4, y 5, y 6, ok, y 7, continúa, y 8, y 9, y 10 más, 11, 12, 13, 14, 15, 16, me amo, me cuido, me activo, me amo, me cuido, y me activo. Una vez más, me amo, me cuido, y me activo, apoyo manitas, y te estiras sabroso aquí, ¿sale? Mantenemos esa posición de alabanza, 10, 9, manténla, 8, 7, 6, continúa, 5, 4, 3, 2, 1, echa ojito a tu monitor, puma, mira lo que voy a hacer, voy a apoyar las plantas de mis pies, y ahora sube un pie, y ahora sube el otro, y llevamos, 1, 2, 3, 4, 5, la casita y sube el pie, 7, 8, 9, y 10, apoyo rodillitas, y me estiro sabroso, las manos intentan zafarse del cuerpo, los pies intentan sentido contrario también zafarse, y estírate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y reiniciamos. Si tu cuerpo ya te pide un poquito de agua, sorbo chiquito, dale, porque al rato te vas a echar todo el litro en este momento, y toda esa masa de agua va a estar rebotando en la panza, y no queremos dolores, ya fueron a hidratarse, reiniciamos en 5, reiniciamos en 4, reiniciamos en 3, ajá, ¿a quién le dedicas tu esfuerzo? A ti, a la abuelita, al abuelito, al perrito, a la vida, 2, 1, subo, subo, 1, ahora el plus, si tú subías el pie y lo depositabas sobre el otro en cada inter, ahora te invito a que lo hagas sin apoyar, y ya llevamos 10, 10 más, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 10 más, 10 más, 10 más, si te ganaste la lotería, 10, 9, 8, 7, cuando quieras hablar adelante, 6. Ahí va, ahí tenemos muchos comentarios, Berénica Spinoza dice, muy buen día maestro, y Romero, muy buenos los ejercicios, Ernesto, hola, te mando un saludo, hola Tito, Pedro Antonio de 4 años, le gusta deporte UNAM, Argelia Sánchez dice que le hacía falta esa rutina, que cómo lo supiste, te revelaste, me hablaste de sueños, Argelia, sí, llegaste, hola, mi profe querido, Viri Betty, hola, Miguelito, hola, Viri, Sandra Cortés dice que muy buenos en el piso, cambio de ejercicio, mira, tuc, 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 te escuchamos, Sophie, Sandy Martínez dice, logras que se disfrute el ejercicio con esas dinámicas, y miren que no me han visto en tono cumbiero, eh, aquí todo institucional, pero si te invitas y se arma la fiesta, virtual, virtual, sí, me pongo a bailar, pero eso sí, yo no me desvelo, yo llego a las 2, bailo a las 3, como a las 4, sigo bailando a las 5, pues me echo mis jugos energéticos a las 7, remato con un cha cha cha, y a las 9 ya me voy porque no me quiero desvelar, así es Miguelito. Mis Juanita está pasando lista, está aquí, Maite Robles, gracias, Iris Claudia lista como cada lunes para la clase. Perfecto, nuevo cambio de ejercicio, mis pumas, te escuchamos, ¿recuerdas este ejercicio? Aquí y tus bracitos hacen la chamba, ok, vas atrás, oye Miguelito, quiero mayor power, claro, y bajas aquí, poder, ya llevamos 4, oye Miguelito, no exageres, quédate aquí papi, oye Miguelito, quiero poder, aquí, claro, eso, uno más, uno más, uno más, venga, pumas, power, bien, vamos a despachar el otro lado, ok, 30 tiempos, y aquí, pum, parte externa e interna de la pierna, y además, se está dando movida a la cadera, adelante Sofi, somos todos tuyos. Aquí hay una duda de María Elena, pregunta, ¿ayudan estos ejercicios para potenciar la carrera? Bueno, para ser un buen corredor, te estoy contando, 7, 8, 9, este ejercicio, por ejemplo, este ejercicio, vamos a desmenuzarlo, ¿qué se ve involucrado? La cadera, la parte interna y externa de tus piernas, aductores y aductores, vale, pues una movilidad pertinente, potable, te va a ayudar para mejorar tu técnica de corredor, al mejorar tu técnica de corredor, capitalizas tu energía, tu esfuerzo, va a rendir frutos para que alcance este objetivo de 5, 10, mil kilómetros, sale, ¿cuántos llevamos? Ya me olvidé, ¿cuántos llevamos? Como 24, si no, déjame ahí la pregunta flotando y llegando a mi casa, la contesto con mucho gusto y te doy referencias, lancen sus preguntas, Deporte UNAM está con ustedes, quedamos adelante y atrás, brazo atrás cuando pie va adelante y viceversa, ¿ok? Oye Miguelito, por ejemplo, este ejercicio, lo pueden hacer muy bien las personas si es que ahí tienen un problema, no se sienten tan confiadas con su equilibrio o alguna articulación, tobillito o rodilla está brillando, este ejercicio es el mismo que hacemos, acá continúa Puma, ¿lo notas? ¿lo notas? ¿ok? Coordinación, coordinación te va a ayudar para pulir tu técnica como corredor, atendiendo la pregunta pasada, ¡zas, zas! A cambiamos de ejercicio a mis Pumas, y ahí, ¡pum! y estiro, ¡pum! y estiro, ¡pum! estiro, ¡pum! estiro, ¿cómo andamos Cristina? Me da mucho gusto verte por acá, bienvenida, bienvenida Sophie, y pues cuando quieran, lancen corazoncitos, lancen deditos arriba, animen a nuestras chicas, ¡ay! Power Girl, staff, está presente desde temprano con este frío, ¡caray! Seguimos, seguimos, sientes el calor en tus cuadriceps, ¡ay, ay, ay, bendito Dios! ¡Dale, dale, 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 sigue, 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 mira, ¿notas? Este de pie y ese acostado, familia, amiguitos, tenemos niños presenciando y haciendo el ejercicio, ¡escríbenos, escríbenos! ¡Adelante Sophie! Te está viendo mi mamá, saludos a mi mamá. Claro, todos somos familia, todos somos familia, boca arriba viendo el tapete, mis Pumas. También Tatis Cruz te manda saludos. Muy buenos días, mis Pumas. Levanto una pierna, levanto la otra, levanto una pierna y levanto la otra, y ahí, y allá, y son 30 momentos, 30 momentos, llevamos 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, sube, y sube la pierna, y sube la pierna, y sube, yo estoy aquí de pie, ¿lo notas? ¡Eso! 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 ¡Puede estar aquí abajo! Y haciendo el ejercicio, ¡ojo! Sin hacer esfuerzo de más en tu cuellito, tu cuellito, tu cabeza está depositada sobre los antebrazos. El trabajo es en la parte baja de tu espalda, ok, la zona lumbar se está estimulando. Ok, ok, de ahí, nos vamos a la alabanza sostenida. ¿Sí recuerdan? Mis queridas, mis queridos campeones y campeonas, mantengo la alabanza, la alabanza, ahí, ahí, ok, ya llevamos 6 tiempos, manténla, 7, respira, 8, respira, 9, respira, y vas hacia adelante, y después de vuelta vas hacia atrás, recuerdas el previo, y subo, y subo, y 1, 2, 3, 4, bien arriba, 5, 6, me quiero, me amo, me cuido, me activo, ¿cuál querer? ¿cuál querer? Está padre tener compañía, pero también, si no tenemos compañía, nosotros, nosotras, somos la medida de las cosas, ¿qué más? Te das tu encerrón en tu cuarto, frente al espejo, y que se haga la fiesta narcisista, nosotros somos la medida de las cosas, pumas, ¡ay, perdón! Ya las dejé allá arriba, ¡tac! ¡tac! Apoyo rodillitas, y voy abajo, ¡ay, Miguelito, te manchas, Miguelito! Me doy la vuelta, y ahora quedo boca abajo, viendo el cielo, y despego mis bracitos, mis piernitas, y levanto una pierna, y levanto la otra, ¡ay, Miguelito, qué manchado! Échale puma, y 20 tiempos, 1, 2, 3, 4, 5, dale, dale, 6, 7, 8, 9, en ese 10, aquí, manos debajo de las pompis, levanta ambas piernas, y, esos son los 10 restantes, 1, oye, Miguelito, te manchaste, te manchaste, las dos no puedo, pero sí puedo, con una sonrisota, y el esfuerzo del mundo, una por una, pues inténtalo así, mijo, mija, venga, 8, 9, y, 10, en ese 10, te me quedas aquí puma, sentadita, sentadito, vámonos a los bracitos, ¿cómo está eso Miguelito? Apoyas tus bracitos, y te vas al centro, apoyas tus bracitos, y te vas derechita, sentadita, sentadito, 1, 2, ¡hey Miguelito, yo quiero mayor power, quiero mayor, enjundia, muy bien, en solo un brazo, ¡ah caray! ¡solo un brazo! Te escuchamos Sofi. Mauricio Tobar dice, excelente actitud Miguelito, y Arely también te manda saludos. Arely, Arely, nuestra compañerita de la facultad de Química, es Arely, ¡wow! Me da mucho gusto, reencontrarme con algunos de ustedes, sé que le están echando galletas a sus estudios, y por cuestión de horario, pues, tomaron distancia, sé que ese virus, ese bichito, llegó a tu hogar, y metió una pata voladora, y estás haciendo el esfuerzo de salir adelante, que lo hiciste, ahora es de recuperarte, ¡perfecto! ¡sí! También, que ya hicieron ejercicio con la profesora Luzma, y a veces, bueno, pues, vamos a acompañarnos, mientras hacemos el almuerzo, la comidita, le prendemos a deportar, y a ver qué cosas dice el Miguelito, ¿no? ¡ahí! y me quedo abajo, ¡ay! levanto una pierna, levanto la otra, y llevo uno, y dos, y tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez más, pero es ahora doble, diez más, ahora juntas, uno, las manitas debajo de las pompis, dos, y tres, de pie, ¿cómo lo hacemos? No, pues, está difícil, vamos, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y, ¡ay, Miguelito, se va a salir mi tamal de la mañana! Abres tu compás, abres tu compás, ¿ok? Mira, pie, pie, y es uno, seguimos dándole movilidad a la columna, papas, y papas, mano contraria, pie contrario, mano contraria, pie contrario, y repetimos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, se da la danza, el mambo místico, siete, ocho, nueve, diez, ahora mi puma, en ese diez, juntas tus pies, apoyas tu antebrazo, y la bomba, y la bomba, el ejercicio que me comí la clase pasada por andar de hablador, levanto, ¡ay! no, Miguelito, isométrico, isométrico, para que amarres sabroso la sesión de hoy, oye, Miguelito, eso es de, eso es de pollitos, yo soy pollito elite, quiero mayor candela, levanto una pierna, eso, levanto un brazo, eso, da circulitos, escribe tu nombre con el dedo en el cielo, a las nubes, mi, gué, la u, no, lleva u, Miguelito, tu apellido, Ramírez, Ramírez, materno, claro, porque todos tenemos madre, Hernández, Hernández, te faltó el acento Miguelito, claro, aquí también, claro, y ya baja, ¡ah! que sabroso, ¿no? abre tu compás, y mira, vas adelante, costado, vas adelante, costado, vas adelante, torsión, adelante, torsión, y llevo uno, a un lado, dos, al otro, tres, a un lado, cuatro, al otro, uno, y, dos, y, tres, y, cuatro, y, cinco, y, seis, y, siete, y, ocho, y, nueve, y, diez, nos vamos de viaje, con, el otro, isométrico, así que agárrate, del santo más santo, de tu devoción, listas, listos, levanto, y poder, poder, si sientes que te aplasta la situación, pues, apóyate, de tu autoestima, del cariño de tus amigos, de tu familia, ayuda profesional, claro, eso, eso, puede ser aquí, puede ser acá, puede ser aquí, o puede ser acá, ahora lo voy a hacer para mis pollitos, se limpia, eh, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez más, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, ay, Miguelito, ay, quedamos, boca abajo, boca abajo, mis pumas, boca abajo, en el momento que tú quieras beber, toma agua, si quieres bajar el ritmo, adelante, ok, ok, mira, voy atrás, y me echo un clavado, bajo mi tronco, pompitas atrás, y, me echo un clavado, tronco bajo, bracitos me llevan hacia atrás, llego a la posición más o menos del gatito, y me echo un clavado, bajo aquí, pompitas atrás, y me echo un clavado, eh, Miguelito, Miguelito, yo quiero candela, claro, voy atrás, y me echo un clavado, llevamos cinco, bajo, voy atrás, y me echo un clavado, llevamos seis, voy atrás, sin despegar, puede ser, y me echo un clavado, siete, voy atrás, despegando, si tú quieres, y bajo, eso, muy bien, dos más, este, recuerda que es aquí, para los que lo están haciendo, nivel, Dios, ahí, y estás aquí, ok, te quedaste sobre tus piernas, uno, dos, tres, cuatro, apoyo manos, y viene, uno, dos, tres, cuatro, apoyo manos, y levanto, uno, dos, tres, cuatro, sobre mis piernas, te escucho, dos, ay, muy bien, gracias Sofi, tan rápido se fue esto, uno, dos, tres, cuatro, y me quedo posición cocodrilo, y manos aquí abajito, y ahora levanto ambas piernas, uno, dos, tres, cuatro, cinco, o puede estar aquí, seis, siete, ocho, nueve, diez más, mi puma, venga, mira, también estoy sudando, estoy contigo, estoy contigo, ocho, todos estamos contigo, el staff está contigo, eso, ya ven, al finalizar diciembre van a estar con matraca, y todos, están también entrenando en porras, eso, continuamos, continuamos, sas, Pablo te agradece por la rutina, Verónica, Verónica también, Arely te dice que efectivamente es miembro de la Facultad de Química, eso, miren mis pumas, gatito coqueto, gatito enojado, te escuchamos, Sofí, también Diego nos dice que estas clases le recuerdan a las que eran al principio, las de principio, ay, las primeras, mis pirinos de marzo del 2020, ya casi un año, ya casi un año, Sofí, ya casi un año de esta cosa, tac, tac, ahora, mi puma, sale una pierna, brazo contrario, y mantengo, uno, dos, tres, cuatro, como ocho minutitos, ¿verdad chicas? Sí. Algo así, eso, ocho, nueve, diez, bajo esa mano, apoyo el pie, apoyo el otro, y estiro, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, miren mis pumas, mira cómo va a entrar mi pierna, entra, sube, entra, dos, tres, cuatro, y en el quinto, me quedo ahí arriba, uno, dos, tres, cuatro, y cinco, baja el pie, bajan tus rodillitas, manos justo, por debajo de los hombros, se despega brazo contrario, y pierna también acompaña la contraria, y mantengo, diez, nueve, miren cuánto sudor, cuánto sudor, y cuántos vamos, siete, ocho, nueve, y ahí, estiro mis piernas, sale, y ahí mantengo cinco tiempos mi puma, uno, dos, tres, cuatro, y cinco, levanto la pierna, ingresa rodilla, y sube la pierna, ingresa rodilla, y sube la pierna, y llevamos, tres mi puma, y vamos, con la cuarta, y en la quinta, te me quedas arribita, y cuento, uno, dos, tres, venga, cuatro, cuántas hicimos la pasada, cinco, diez, eso, siete, ocho, nueve, apoya tu pie, apoya tus rodillitas, y échate un clavado, eso, estira los brazos, y estira las piernas, ahí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, las manos, se colocan, aquí, cerca de tu pecho, y las pompitas, van hacia atrás, y formas la alabanza, y con humildad, inteligencia, y si se puede, dibújate una sonrisa, así vamos a atacar nuestro día, si empezó mal, nos la llevamos leve, si empezó muy bien, va a terminar mucho mejor, y de esa alabanza, nos vamos hacia adelante, bajas tu cuerpecito, con ayuda de los brazos, apoyaste tu cuerpo, ahora con los mismos brazos, vas a levantar tu tronco, y ahí, muy bien mi puma, me gusta que me escriban, fue en este horario, o fuera del horario, que están motivándose, que le están echando ganas, que viene la familia, y entre todos, están haciendo el ejercicio, o le están haciendo, este, carrilla a uno, pero ese uno, con entusiasmo, y no se, y no afloja, y no aflojen el paso, mis pumas, porque a esto, le falta un ratito, pero vamos a terminar bien, vamos a terminar bien, si haces tu chamba, la otra mitad de la chamba, levanta tus, 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 este, ¿cómo se llaman estas cosas? pies, ahí, te apoyas con tus pies, sí, porque la mitad, nos corresponde, a nosotros, procurarla, la otra mitad, pues esto, es una danza cósmica, y no sabemos, lo que nos va a tocar, pero si nosotros, hacemos nuestra chamba, podemos aumentar las probabilidades de que esto se va a poner sabroso, bajo tus rodillitas, y te acercas hacia adelante, bien, y ahora te pones, cual tortilla sabrosa, te das la vuelta, y quedas boca abajo, y quedas boca abajo, viendo el cielo, abres tus brazos, y ahora abrazas tus piernas, que nos quedan como cuatro minutitos, ¿no? cinco minutitos, eso, ahí está, la cabeza abajo, abrazas tus piernas, Miguelito, Miguelito, quiero abrazarlas, pero pues hay algo entre mis piernas, y mi corazón, mucho tiempo de abandono, entonces las abrazas por aquí, y mantenemos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, ahora mi puma, levanta las piernas, eso, enseña las plantas de tus pies, a Tata Dios, y con las manos también, miren, estoy libre de pecado, Tata Dios, formación mesita, eso, y ahí estás, y mantenemos, uno, y dos, y tres, ayúdame también en casa, cuenta, cuenta, cuéntame, cuéntame, platícame, más tarde, me voy a dar la tarde, más tarde me voy a dar la tarde, y voy a estar contigo, escuchándote, leyéndote, riendo, o tomando nota, porque a veces la retroalimentación, también es bienvenida, flexiono piernas, y ahora, abro las piernas aquí, imagina que vas a bajar tus rodillitas, a los costados de tu cuerpo, siete, como abre la cadera, école, justo, no, agarres la articulación, de la articulación, no te sujetes mi puma, agarra carnita, sí, bueno, en mi caso, bueno, si estuviera agarrando más hueso, que carnita, pero bueno, hago el intento, no de articulación, porque estoy tratando de romper paradigmas, estereotipos, cuando veas, ahora abre tu compás, eso, como uno ve, ay, qué sabroso, bendito, tenemos más saluditos, eso, Ana Marvela dice, saludos Miguelito, por la tarde, realizo la rutina, ajá, Ventura Morales, dice, excelente rutina de ejercicios, enrique Ocampo, buenos días Miguel, gracias, enrique, quique, me da gusto, campeón, échale ganas, estoy contigo, caray, mira que en qué posición te recibo, caray, ching, cierro las piernas, flexiono las piernas, eso, y ahora, se van hacia un costadito, ay, 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 y tu formación ahí como de Cristo, tu vista, si tus rodillitas van hacia el monitor, tu vista va a sentido contrario, tratando de evitar que la espalda, la parte superior de tu espalda, se eleve, ay, ay, también tenemos personas con que estén trabajando, están aquí saludando, eso, Flaky Sarzamora dice, hola, estoy trabajando, pero al rato me activo de este lado, saludos, cambio, gracias, y también Ernesto Saavedra, que es mi papá, te manda saludos, hola, eso, me encanta que las familias estén juntas aquí, gracias, gracias, uh, espero que mi padre también esté ahí frente al monitor, o seguramente está, haciendo otras cosas, pero, pero anda bien, anda muy bien, cambio, estiras tus piernas y tus brazos también y te haces larga, te haces largo, mi amigo, mi amiga Puma, imagina que dos caballos te jalan los brazos y van hacia el muro, otros dos caballos atrás a tus piernas van hacia el espejo, y relaja, y de poco en poquito, mira, mira cómo me, mira, pregunta de examen mis Pumas, miren cómo me voy de esta posición a estar sentado, puedo estar aquí, eh Miguelito, Miguelito, no estoy tan fuerte y la espalda me brilla, posición bebé, apoyo una mano, apoyo la otra, y ya, me olvido de esos tironcitos horribles en la espalda, estás ahí, estás derechita, derechito, dos minutitos, ¿verdad? un minutito, ya nos vamos, ya nos vamos, calo aire, y sale aire, y ahí, ojo, la idea no es besar los pies, la idea es sentir el estiramiento, que tu tronco se flexiona, y con este, la parte posterior de tus piernas también se estira, regresa, jala, si se estiraron tus piernas, ahora flexiona, y se termina el estrés, apoyas tus manos aquí, se balancea a un lado, y se balancea al otro, y, ahí estamos, escríbeme, ¿cómo te fue? espero que muy bien, no hubo tiempo para tomar agua, chin, bueno, ay, qué pena, me da mucha pena, pero recuerda, el ritmo, es tuyo, sea quien sea, esté frente a ti, escucha tu cuerpo, y con base a las indicaciones, del profesor, del promotor, del entrenador, y tú asimilando, esa situación, en tu cuerpo, vas, sacando conclusiones, un ritmo, que si te demande, pero que no te comprometa, más vale, paso que dure, a paso que canse, y ahí están las indicaciones, y deben de seguirlas, y deben de ser, sentido común, mis pumas, quererse y todo, y no quiero que estén machucados, ni nada, porque ya lo dijo aquel filósofo, tremendo, llamado Chico Che, la culpa, no es de la estaca, si la rana salta y sensata, nos vemos, bye bye, y no es de la estaca, Gracias.